El alma no lo es, no, no es la duda al entrar Eres tú, eres tú, es la esperanza Que me invitan a dejarme llevar A quedarme sin armas, a quitarme el disfraz A entregarme sin falta, solo a verte llegar Y a sentirte en silencio, en silencio Cuando aquí ya no estás Aquí queda, a quien quiera escuchar Escuchar lo que cuenta el misterio Al oírte callar, al salir a mi cuento Al saber que vendrás otra vez en la noche A mis ratos llenar, aunque luego esté siempre Siempre Ya no duerme esta luna, nunca calma este mar Donde callan mis dudas y mi soledad Como arruma ese fiel, que no suele brillar Aunque luego esté siempre Se convierte, quizás Como arruma ese fiel, que no suele brillar Y lo dice el misterio al oírnos callar, al salir al encuentro, al saber que vendrás otra vez en la noche. A mis brazos llenar, aunque luego esté siempre, se convierta y jamás ya no duerme esta luna, nunca calma este mar donde cae a mis dudas y mi soberan, como abruma ese cielo que nos suele abrigar.